El foro de talento y empleo, empleo y talento en ciberseguridad, aquí en Cibercamp, pero es un formato diferente porque es online. Es un pabellón, una aplicación virtual en la que gracias a ello podemos entrar y conocer, por ejemplo, las empresas que hay en el pabellón A, las empresas que hay en el pabellón B y las instituciones o empresas que también están en el pabellón C. Esto nos lo va a explicar Paula porque además lo tienes aquí directamente. Gracias por atendernos. Gracias. Explícanos qué es lo que tiene que hacer un usuario que nos está viendo ahora mismo y que quiere registrarse y navegar en cierto modo o pasear virtualmente por este foro de empresas. Vale, pues lo primero que tienen que hacer es acceder a la página web, a la URL y registrarse poniendo los datos personales que el dominio les pida. ¿Qué página es? Es forovirtual.cibercamp.es. Forovirtual.cibercamp.es. Eso es. Y entonces una vez han accedido y se han registrado, les sale lo que estabais viendo antes en la pantalla grande, de esta manera. Si, por ejemplo, quieren buscar empleo, las empresas reclutadas están entre los pabellones A y B. En el pabellón A tú puedes pinchar y te sale como una feria convencional. Las diferentes empresas con los stands. Es el stand, la empresa que te gusta. O sea, lo que quieras y pinchas sobre él. Una vez estás dentro del stand, lo que puedes hacer es ir al maletín. El icono del maletín tiene las ofertas de empleo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta empresa tiene cuatro ofertas y tú directamente puedes acceder y aplicar a las ofertas de empleo que haya. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un usuario que quiera trabajar en esta empresa concretamente? Nada, simplemente registrarse, buscar la empresa, pulsar y ya directamente aplica la oferta. En el pabellón A y B son las empresas. En el pabellón C están las instituciones o empresas que dan formación, universidades, centros profesionales. Entonces, todo esto relacionado con la ciberseguridad. Por ejemplo, la Universidad de León también está por aquí y, bueno, distintos centros. Y si pulsan, lo mismo. Pueden consultar el plan de estudios, en quiénes somos y luego pueden dejar consultas o sugerencias. Por ejemplo, hay mucha gente que pregunta si los cursos son virtuales, son presenciales, cuánto tiempo duran. Pues, bueno, todo esto lo pueden gestionar desde aquí. O sea, que es una forma de conocer todas las empresas que están ofreciendo empleo y formación también a través de la red. De una forma virtual, sin necesidad de acercarse a ningún otro sitio. Efectivamente. Y pueden estar hasta el día 13 de diciembre. ¿Hasta el 13 de diciembre tienen solo para registrarse? Hasta el 13 de diciembre. Pues ya están tardando. Ahí está, forovirtual.cibercam.es. Es la página para poder registrarse y acceder a este sitio para conocer ofertas, ver ofertas de empleo y de formación. Muchas gracias. A ti. Gracias. Continuamos. Gracias. Gracias.